Bueno y aunque el partido Lenza País reveló que el candidato a senador por el Distrito Nacional en la casilla del Partido Revolucionario Moderno será Guillermo Moreno, aún el PRM no confirma la información. Sus dirigentes llaman a apoyar a quien decida la organización. Anovi Delgado está en directo desde la Casa Nacional. Muy buenas noches Anovi, adelante. Te escuchamos. Adelante. Gracias, buenas noches. Esta organización política no confirma si el candidato a senador del Distrito Nacional será Guillermo Moreno, quien habría de ocupar la casilla del PRM tras un acuerdo con el partido Alianza País. No lo sé porque hasta que oficialmente el partido no lo designe, pues yo no puedo asumir esa responsabilidad de poder emitir juicios de valor. De todos modos, desde el partido se llama a apoyar al candidato que sea proclamado. No estoy con eso diciendo que estoy de acuerdo con una cosa ni con la otra, pero en política se hace lo que conviene. Si el partido analizó y estudió que sea Juan o que sea Pedro, es porque le conviene al partido. Ustedes pueden estar seguros de eso, ningún partido se suicida. Aquí no hay nadie que no sea comprometido y compromisario de este partido. Realmente, no tenga ninguna duda, el que crea lo contrario está equivocado. Los dirigentes políticos hablaron en esta Casa Nacional, donde se anunció que este domingo iniciarán la campaña electoral a nivel municipal. A las 10 de la mañana, alargarán el gran lanzamiento nacional de la campaña municipal. Un evento sin precedentes, que dará el grito de guerra de salida para que nuestros candidatos, alcaldes y alcaldesas, salgan a las calles. Ese mismo día también comenzarán las caravanas. La primera será a las 2 de la tarde con la presencia del candidato presidencial Luis Abinader. Todos los candidatos nuestros están siendo formados en el respeto a la ley y eso es lo que nosotros predicamos entre ustedes. Mientras, en los próximos días, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno dará a conocer quién será el candidato a senador por este Distrito Nacional. Retorno al set de noticias, Telemicro. En la noche, gracias por el reporte.